El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha aprobará hoy una convocatoria de subvenciones de casi 10 millones de euros para 300 entidades y colectivos sociales del tercer sector. También luz verde al paquete de ayudas de 20 millones de euros para el fomento de la inversión empresarial o del plan del retorno del talento. Un total de 655 alumnos de los 1.064 que se han presentado en septiembre a la fase general de evaluación para acceso a la universidad han superado con éxito los exámenes en el Distrito Universitario de Castilla-La Mancha. Se trata de un 61,56% de aprobados. Por campus en Albacete aprobaron 142 alumnos y suspendieron 91. La Diputación de Albacete creará un Observatorio Provincial de Igualdad. Será una de las medidas que se pondrán en marcha dentro del plan estratégico, cuya fase de diagnóstico fue presentada en el stand de la Feria de la Institución Provincial. Se implementarán también medidas para reducir la segregación y la discriminación en el ámbito laboral. El Ayuntamiento de Albacete dinamizará el comercio con dos nuevas campañas. Del 1 al 15 de noviembre en el Boulevard de Isabel la Católica y Menéndez Pidal tendrá lugar la actividad Compras sin Estrés. Se buscará la fidelización de clientes con el sorteo de tres compras de 500 euros para gastar en los cerca de 60 establecimientos adheridos. Y la Semana del Quijote se celebrará hasta el próximo sábado para conmemorar el centenario del autor cervantino. Bajo el lema En Marcha por las Pensiones Dignas, Comisiones Obreras y UGT se movilizarán en el país con marchas a pie que se iniciarán entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre y que culminarán en Madrid con un gran acto el 9 de octubre. Son un total de cuatro rutas que partirán de diferentes puntos de la geografía española, tres de ellas harán parada en Castilla-La Mancha. Gracias por ver el video.